El Ministerio de Salud y de Protección Social orienta una nueva jornada de vacunación en el país, en San Gil. La gerencia del Hospital Regional hace el llamado a la población en general para que participe de la campaña. Su eslogan dice, vacúnate y celebremos un futuro saludable. La actividad se inicia a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 4 de la tarde. La convocatoria a la jornada se hace también desde Café Salud. Se indica que la vacunación va dirigida a niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores. Los puntos de vacunación son los siguientes, Parque Principal de San Gil, Barrio José Antonio Galán, Hospital Regional de San Gil y Clínica Santa Cruz de la Loma. Las vacunas que se estarán aplicando corresponden a polio oral y polio inyectable, neumococo, rotavirus pentavalente, triple viral, fiebre amarilla, toxoide, VPH, varicela, hepatitis A, DPT gestante y DPT. Esas vacunas refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir más de 20 enfermedades peligrosas.